¡Qué linda ciudad que es Milán! ¡Qué precioso es ver un partido en un estadio como San Siro! Y está todo listo para el partido. Con Mario Alberto Kimpes, estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Ya todo preparado para el partido de vuelta de las semifinales. Se vienen los últimos compromisos de esta Champions. El Milan, este día en el campo, contra el Sunderland. La verdad que este equipo visitante viene muy dulce después de haber conseguido una goleada en el primer partido. Me imagino que tal vez vamos a buscar otra vez goles y más goles. Así se viene el Milan para este partido. Gigi Donnarumma será el portero titular. Presnel Kimpembe en la cancha trabajará junto a Geray en la defensa. Navi Keita saldrá con Loftus Chica ahí en la mitad. Y los dos delanteros del equipo serán los encargados de hacer daño. ¡Giércate! 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 Presenta Sunderland. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Es turno para que el Milan mueva la pelota. Nos ponemos las pilas. Que rente el partido. Regalado el balón. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¿Penal? ¡Penal el árbol mientras lo ha decretado! ¡Es penal! ¡Qué error tan grave por parte de la defensa! Encima que vienen perdiendo. ¡De regalo, penal! ¡Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla! Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! Le ha pegado como los grandes. Cuando uno le pega bien a la pelota y fuerte, es muy difícil que el arquero lo pague. La alegría desborda el banco de los suplentes después de este gol. Esto es un festival de goles ya. Y es que seguimos con el partido uno a cero. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Buster! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Han recuperado en su propia área! ¡Corta bien esa pelota! ¡Cuidado que pueden ser ancho! ¡Brillante el gol! ¡La pueden festejar! Tienen que estar conscientes que el gol les da la ventaja en el marcador global. ¡Ojo que vamos a ver a la gol desde otro ángulo! ¡Qué contentos se los vean los del banco porque su equipo está dando espectáculo! ¡Y conecto la pizarra dos a cero! Klosterman. ¡Viva el saludo! 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 ¡Ahí se viene y si se le menos clava! ¡Viva la pelota que le finza! ¡Alen Halilovic! ¡A jugar al fútbol con las manos el Milan! ¡Viva el saludo! ¡Viva el saludo! ¡Viva el saludo! ¡Viva el saludo! Esto puede terminar un gol Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido un golazo Matías Zaracho Esa pelota va por el costado Grompossi puede ser Ese fue en Cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Esto puede terminar en gol Un respiro de alivio Tras esta recuperación ¿Será que se viene el gol ahora? Le pega el arco Atajada maravillosa Se estiró todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces Porque es extraordinario Tsunami de oportunidades en el área Ojo con este pase Y ahora Buena forma de cuidar el balón Cuidado con esto Puede ser Que llamen a los servicios de seguridad Se ha quedado con la pelota Lo ha robado Se le fue el balón Así nomás Pase bastante peligroso Esa pelota es buena Cuidado Ahí van la pelota en el área Cuidado que pueden terminar en gol Hay peligro en el pase Ojo Han sido pacientes Y juegan y juegan y juegan Esperando el espacio Ojo con este viene Esta pelota es del arquero Tres minutos Le está dando el árbitro al partido Alen Jalilovic Apenas se le ve el balón Pero es buena entrada Ha sonado ya el silbato Final de esta primera parte Mario semifinal De vuelta y con uno en ventaja Y soñando Con estar ya en la definición De este torneo La verdad que lo ha hecho Muy bien Ahora tiene Es turno para que el Milan Mueva la pelota Nos ponemos las pilas Que arranque el partido Ahí van los pilas Segundo tiempo De esta semifinal De la UEFA Champions League Nos ponemos las pilas Para arrancar Mario Yo creo que acá Lo más importante Es no equivocarse Ajraf Robertone Gompossi puede ser Zorancho Nuevamente el arquero Estado excepcional Se viene el tiro De esquina al área Llegó la bocha al área Y la rechazan Se viene el saque De costado Para el Milan Saque de banda Fácil recuperación del balón Pronto se nos viene la Premier League Con el encuentro En el que el estadio Del Sunderland Recibirá Al Aston Villa Ningún equipo Ningún equipo en esta competición De la Premier League Puede entrar relajado Cada partido es una batalla Esportiva Barriera con la pelota controlada Me explican Bajo esta presión Bajo esta presión Han sido bastante pacientes En la creación del juego Pero perdieron el balón Ya está en posición Para meter el cintro Hay peligro Bajo esta presión Y está todo preparado Para que se realice el cambio Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento El técnico El técnico descansa La pelota larga Y parece que va a llegar Ojo que no te pase Y ahora El arco todavía tiembla Lateral Se viene un cambio Para el Milan Atentos Robert Tone Fácil recuperación Del balón Atentos Que ahí no más Cae la pelota Esa pelota Es buena Cuidado Baja Paro que le ha salido Horrible Ajra Grompossi puede ser Y ahí se va conduciendo La pelota Y no la presta Y con elegancia Revienta la pelota Esto puede terminar El gol Será que se viene El gol ahora Enorme Lo del arquero Vaya valentía Para llegar A quedarse Con la pelota La verdad A veces Hasta te emociona Estas jugadas Le quedan 5 minutos Al cuarto árbitro Para ponerse A trabajar Ahí van Las pelotas En el área Pase bastante Peligroso Hay peligro En el pase Ojo Hermosa asistencia Hay peligro Casi Pucha el segundo poste Llevan los puños Del arquero Le están sumando Dos minutos De agregado Atentos Que se mire Al contra Controla La pelota Y sigue Todavía Tiene oportunidad Para cruzarla Han ganado La semifinal Mario Y están adentro De la disputa Por el título Trabajaron muy duro Para llegar A esta instancia Final Un jugador Que ha tenido Una actuación Correcta En el partido De hoy No se si se le puede Calificar como Excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno si Tiene que estar contento Ha hecho un gol El equipo ganó Vamos a pechacarlo ¡Vamos a pechacarlo! ¡Vamos a pechacarlo!